Las protestas en contra de los excesos de las medidas que los distintos gobiernos del mundo han tomado para combatir la pandemia del coronavirus han crecido de manera sustancial y se han multiplicado en los últimos días. A las manifestaciones de los camioneros en Ottawa, Canadá, se les suma la de decenas de miles de ciudadanos europeos que buscan llegar a Bruselas, sede de la Unión Europea, y que quieren que se acaben o por lo menos que se flexibilicen las restricciones que se han impuesto por cuenta de la pandemia del COVID-19. En honor a la verdad y luego de hacer una investigación exhaustiva de lo que sucede con esos movimientos, no es que se trate de personas antivacunas, que las habrá, porque la mayoría de los asistentes son personas vacunadas incluso con el esquema completo, sino que se trata de una sociedad que se levanta en contra de las restricciones que han acabado con las economías nacionales en particular y del mundo en general. Por ejemplo, exigen que no haya un pasaporte COVID obligatorio, pues lo consideran una medida desproporcionada y que atenta las más mínimas libertades civiles y económicas. Dicen los asistentes a las movilizaciones que es una medida discriminatoria contra las personas que, por razones de objeción de conciencia, no quieren vacunarse. Además, muchos de los asistentes son microempresarios que vieron arruinados sus pequeños negocios por las cuarentenas estrictas y por la obligatoriedad del carnet de vacunación. Pero no solo es eso por lo que reclaman, también lo hacen porque las restricciones impuestas por los gobiernos encarecieron el costo de vida, la inflación en la mayoría de los países ha alcanzado récords históricos y todo ello como resultado de los problemas logísticos en las cadenas de abastecimiento. Uno de los manifestantes le aseguró a France 24 que asiste por todos mis hijos, abro comillas, no veo cómo mis hijos pueden vivir en el mundo tal y como está ahora. La libertad es barrida, cada vez hay más pobreza, incluso cuando trabajas. Cuando llega el día 15 del mes, no tienes suficiente para vivir, expresó. Por ahora, los manifestantes no han podido ingresar a Bruselas porque el alcalde afirmó que no habían solicitado los permisos necesarios y, por ende, la protesta no fue autorizada. Aquellos ciudadanos que lograron ingresar a la ciudad fueron expulsados a las afueras. El lema de las manifestaciones, que reitero, se multiplican a lo largo y ancho del globo es que nos devuelvan la libertad. Sin embargo, los más suspicaces se preguntan sobre qué es lo que entienden por libertad, pero ese es un tema que podemos abordar en otra nota.